Bailando bajo las estrellas que brillan y brillan muy negros de ti La noche está de andar a brillar, buscando pedazos de ti Todas de julio en mi cara, la promesa ya va a empezar conmigo Y tal vez, la noche nos sorprenda bailando Nos sorprenda bailando, 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 bailando Y tal vez, la noche nos sorprenda bailando Nos sorprenda bailando, 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 bailando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!